¡Avanza! ¡Avanza y no hay quien nos pueda parar! ¡Él es el innovador de la bandurria! ¡En Huancavelica! ¡Julio Ventura Arche! ¡Y el grupo Encantos de Angaláez! ¡Producciones Salazar! ¿Para qué con tantos engaños enamorarme de tus lindos ojos? Después de tanto de tu ilusionarme, ahora te has marchado con tu otro cariño ¡Jobba! ¿Para qué con tantos engaños enamorarme de tus lindos ojos? Después de tanto de tu ilusionarme, ahora te has marchado con otro cariño ¿Para qué tantos engaños? ¿Para qué tantas mentiras? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Avanza y no llores! ¡Anita, Anita! ¡Sabemos que eres la sentimental de Congaia! ¡Eso, eso, eso! Hasta las aves del campo olvidan el nido donde han nacido ¿Y por qué no debo olvidarme al hombre que tanto amaba yo? Hasta las aves del campo olvidan el nido donde han nacido ¿Y por qué no debo olvidarme al hombre que tanto amaba yo? Terminará, 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 todo con olvidarme Terminará, se acabará, se acabará, al pie de la tumba se acabará Terminará, terminará, todo con olvidarme Terminará, se acabará, se acabará, al pie de la tumba se acabará Se acabará todo, el día que me muera, todo terminará Y nos vamos a Cerro de Pasco La familia Plano, por Chacayán Vueltecita, vueltecita, vueltecita Así, así, así Siempre juntos, Anita, Julio, Herbert, Carlos y Ramoncillo Con encantos de angaraes, ¿para qué más? Vueltecita, vueltecita, vueltecita Vueltecita Como quisiera tenerte conmigo, Anita Pero dicen que las mujeres de Huancanica son cosas delicadas